El conflicto es político, y no aceptará ninguna solución de tipo personal, ha habido conversaciones con los socialistas. Como bien sabe Pedro Sánchez, estos son los dos grandes ítems de la carta que ha publicado el presidente Puigdemont. A raíz del quinto aniversario de su exilio, sin duda no es una carta cualquiera. Aunque haya un esfuerzo político y mediático muy notable para hacer desaparecer su relevancia pública. Convertido en una simple caricatura permanentemente deformada, el hecho es que Puigdemont es la clave del conflicto catalán. Sin el cual España no consigue cerrar un episodio que continúa desangrando su imagen en el contexto europeo. Ha sido el exilio catalano que ha mantenido la denuncia de la represión española. El que ha ganado a España en todos los juzgados donde ha habido causa y el que mantiene alzada la causa catalana. Con ARC domesticada y de vuelta al redil, los presos en la calle gracias a los indultos tutelados y la rueda judicial en permanente persecución a millares de encausados. El PSOE ha tenido el sueño húmedo de creer que, con un reforma del delito de sedición y la reducción de pena consecuente, podría cerrar el dolor de cabeza del exilio y, especialmente, la cuestión Puigdemont. Además, ver mi gracia de la hazaña de la derecha española, que sólo concibe la porra. La amenaza y la prisión, la maniobra de la sedición le reforzaría la pátina progresista de cara a Europa. En este contexto es lógico que los socialistas hayan hecho viajes a Waterloo para plantear soluciones felices. Término que uso IZ y ahora recoge el mismo Puigdemont. Estas soluciones irían en la dirección de los líderes independentistas condenados, paso por el supremo. Condena, pena menor gracias a la modificación de la sedición e indulto final. Tres añitos en la cárcel, y la felicidad prometida. En definitiva, una enorme trampa para minimizar hasta el extremo el conflicto catalán, que estalló con toda su fuerza ciudadana en 2017, como una simple cuestión de cuatro líderes y unos cuantos exaltados. La respuesta de Puigdemont reviente a estas expectativas que, por otro lado, ya conocían los socialistas. Precisamente gracias a las conversaciones celebradas. Con todo, no es extraño que el PSOE intente la modificación de la sedición. Incluso dejando sin resolver el tema Puigdemont, porque este delito es una anomalía antidemocrática que no tiene parangón en ningún país de la Unión Europea. No hay ningún código penal homologable al español que condene actos independentistas sin violencia a penas de prisión. Y mantenerlo es un disparate que deja a España fuera de la lógica europea. Lo sabe el PSOE y Podemos. E, incapaces de afrontar la derogación que sería el paso lógico, intentan el maquillaje de la modificación. Algo que es patético porque no se trata de enviar menos tiempo a la prisión a los independentistas por acciones no violentas, sino de no enviarlos nunca. Blanquear una figura delictiva indigna no es la respuesta. Sería tanto como validar el lepegolo mínimo de infausta memoria, más allá de las voluntades del lado progre. El tema ha estallado en la cara de Feijóo, atrapado por la dinámica de un derecha mediática protogolpista. Retirarse del acuerdo sobre el CGPJ es un nuevo menosprecio a las reglas de juego que ellos mismos aseguran defender. Pero en este caso el motivo, nuevamente, tiene que ver con el conflicto catalán. Es evidente que Feijóo se ha visto superado por los micrófonos de Los Santos y el de Epestate Judicial. Tanto como por la callada de Felipe V y que, como dice Ignacio Escolar, con su silencio está tomando partido. Una vez más, no hace falta decir que se refiere al discurso del 3 de octubre, y este partido no es otro que mantener un instrumento judicial como la sedición. Sin el cual no habrían podido montar todo el artificio represivo contra la causa catalana. Por eso Los Santos enloquece, los jueces del CPGJ se plantan y el rey calla, y por eso Feijóo otorga. Para esta España retrograda, obesionada en mantener la unidad por la vía represiva. La única fuerza que conciben, la sedición es una herramienta fundamental. Al final, entre la derecha feroz y la izquierda pusilánime, España pierde nuevamente la oportunidad de hacer lo correcto. Es decir, derogar una figura delictiva indigna en democracia. Entre la unidad y la democracia, España siempre escoge la unidad. ¡Suscríbete al canal!